Juan José Palacio, bueno, bienvenido a La Paloma, ya pronto para salir en una nueva etapa. Bueno, sí, contento de estar acá, las felicitaciones a la organización, felicitar a La Paloma por el Pro Azul Hotel, formidable el trato que nos dieron, y expresarle a toda la gente que estamos muy contentos y orgullosos de estar corriendo, en este caso nuestro, por octava vez el 19 Capital. Cuéntame, ¿con qué estás compitiendo? Estoy compitiendo en la categoría TC, es una categoría, el turismo carretera solamente de argentinos, el único uruguayo soy yo, es una Coupé Chevrolet del año 1940. ¿Cómo hiciste para conseguirla? Bueno, poderoso caballero es don dinero, naturalmente que después de comprarla, conseguirla, buscarla durante mucho tiempo, le pusimos otra mecánica, una mecánica de Opala, y es lo que le da una performance muy buena. ¿Cuáles son las prestaciones? Bueno, camina muy fuerte, muy fuerte, y sobre todo tiene una gran ventaja que puede ser un auto viejo, tal vez ya diseñado para eso, en los caminos de tierra, marcha como por un riel. Lo bueno de ella es en los caminos de tierra. Gracias por la nota, bienvenido. A tus horas, amigo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.